Y es el momento de alimentar nuestros corazones. Claro, la gente cuando nos ve en la calle nos dice, ¡ay, den esas noticias lindas que nos hacen bien! Bueno, acá hay una de esas noticias lindas que además, entre otras cosas, puede generar un efecto contagio. Y la va a contar nuestro querido Gustavo Tubio. ¡Adelante, jefe! Hola, Luis, Sandra, no, a ustedes, muchas gracias. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos emociona tanto? Porque afortunadamente vivimos en un país que tiene muchísima gente solidaria, que se da cuenta que hay que dar una mano. Y como vos decías, Sandra, y lo hemos dicho tantas veces, todo lo que das vuelve de alguna manera, ¿no? Cuando uno es buena persona, la vida se compromete en darte algo a cambio y darte un mimo de alguna manera. Fíjense lo que está pasando. Las historias reales de la Argentina, lo hemos hablado tantas veces en el noticiero al mediodía, en Noti 13, el precio del pan, ¿no? Terrible hoy. Para un jubilado, imaginen comprar el pan todos los días. El pan, el kilo del pan, está a 400 pesos, pesos más, pesos menos, y aquí en La Plata también. ¿Qué está ocurriendo? Y un poquito más también, depende de la zona, Luis, claramente. ¿Qué está pasando aquí en la panadería de Luisito Grillo? Grillo lo conoce todo el mundo. Él sabe, él fue un chico de la calle, se lo va a contar personalmente, por eso es tan rica la historia. Él era un chico que venía a pedir acá hace muchos años, porque, claro, no había en su casa para comer, eran 14 hermanos, y en un determinado momento el panadero le dijo, en vez de pedir, ¿por qué no venís y yo te enseño a trabajar? Bien. Y empezó a trabajar acá, y de ese momento, claro, y de ese momento él cultivó esta historia del trabajo, solidario, siempre remándola desde abajo. Y hoy, ante esta necesidad, dice, bueno, no gana un peso, porque cuando le vende el pan a los jubilados, no gana nada. Cambia plata. O sea, hace pan para no ganar. Cambia plata. Claro, plata por plata. Y a la noche, si sobra algo, se lo va dando a los comedores de la zona, a los jardines. Es increíble cómo va entrando la gente por momentos, por oleadas, porque vienen de muy lejos a comprar el pan. Y aquí está, acá está Luisito Grillo. ¿Qué tal? Estamos con Luis Otero y con Sandra. Qué difícil es entenderlo, que para vos es fácil, ¿no?, de explicar. ¿Por qué haces esto? Lo hacés por amor a los demás, básicamente. Es increíble. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, yo vengo de una familia muy, muy humilde, 14 hermanos, dos adoptivos. Y, bueno, siempre cuento lo que me pasó a mí, ¿no?, de muy chico, de los 6 años a los 12 en un carrito humano. Toda la ciudad pidiendo, ¿no?, las panaderías, las carneserías. ¿Pidiendo algo de comer para tu casa? Exacto, para llevar a casa. Y, bueno, me encuentro con esta panadería y el dueño me dice, que me guardaba el pan y la patrulla, me dice, ¿por qué no te haces panadero? En serio, le digo, así que al otro día empecé acá, acá en esta propia panadería. Lejos de escaparte de la situación, al contrario, ¿te emocionó que pensara en vos y te diera esa oportunidad? Y para mí fue increíble, porque imagínate yo en el carrito, ya empezando a crecer, estando en la panadería para aprender un oficio, imagínate que a los 15 años ya era maestro yo, maestro confitero, panadero, y a los 17 empecé a hacer mi propia panadería. Siempre lo decimos en esta sección, todo lo que das vuelve, ¿no? Y vos sos un ejemplo claro de esto. A vos te dieron, ¿no? La vida te dio esa oportunidad de trabajar muy chiquito y vos ahora devolvés. Porque digo, claramente, si vos vendés el pan a la mitad de lo que sale para el jubilado, no ganás nada. No, estamos ahí al límite con el tema del pan para los jubilados, que es la mitad de precio de lo que vendemos nosotros, pan, factura, galletas. ¿Viste que el jubilado come galletas sin sal? Galletitas, claro. Le hago pan sin sal para ellos también. Así que, bueno, todo eso, sí, prácticamente estamos al costo. Yo tengo 32 obreros acá adentro. Claro. Es una locura, pero bueno. Acá tenés que pagar los sueldos también. Es todo un dolor de cabeza. Claro, y la materia prima que se fue a las nubes. Pero, bueno, también, pensando en la gente grande, ¿viste que cobra cuánto cobra? Así que son los que menos tienen y ellos vienen contentos. Imagínate que ellos llevan la factura a desayunar con los nietos, el pan los sábados y domingos, que vienen... Que vienen de lejos. De lejos, de todo lado. Yo le pido al camarógrafo, pobrecito, lo tengo a Magal y Martincito, pasame el retorno, así se lo doy a Luis, a Grisito, para que Sandra y Luis Otero, ponete esto, por favor. Sí, porque están los chicos y todo el piso ahí del noticiero del mediodía. Bueno, acá los está escuchando, Luisito. Un abrazo enorme para Luis. Abrazo enorme y felicitaciones por lo que haces. Queremos más gente como vos. Les das la dignidad a esos abuelos que les llevan algo con una sonrisa de oreja a oreja a los nietos para desayunar, para merendar. Es increíble ver las caras, haber pasado también lo que es la pandemia a nosotros acá en el edificio de acá al lado. Y acá a la vuelta le hemos pasado con una soga la comida durante un año y pico. Quiere decir que nosotros ahí ni cobramos, pero es lo que es la satisfacción nuestra. Bueno, algunos se han muerto, pero la satisfacción nuestra de las chicas de poderles llevar la comida, no, no, es increíble. A mí me emocionaba recién, chicos, ver cómo venían los jubilados en bicicleta. Está de lejos. En bicicleta. Es que tienen garantizada la... Bicicleta, moto. Claro, no importa, porque ellos tienen garantizada la merienda con los nietos, la comida. Tal vez el pan sea lo único que coman ese día. ¿Sabés, Luis, que yo tengo un amigo que se llama Antonio, que tiene una pescadería y que hace mucha solidaridad todo el tiempo. Entonces yo a veces le digo, che, Antonio, la verdad es que lo que ganás muchas veces lo terminás dando. Y él tiene una frase que me cierra perfecto y te me viniste a la cabeza. Y me dice, amiga, los buenos perduramos porque todo vuelve y en creces. Y es cierto, Luis, todo vuelve y en creces. Porque digo, vos cada día estás mejor y cada vez laburas más y hasta podés ayudar. Sí, sí, es hermoso, es muy lindo. Bueno, mis hijos, mi hija, mis nietas, tengo tres nietas, increíble. Y bueno, aprenden, mis hijos iban en la camioneta conmigo a repartir todo lo que queda acá en la noche a Sedona. Son a los comedores, viene la gente a buscar de siete a ocho y media, se hacen colas. Y todo lo que queda acá, acá no vas a ver para rayado. Acá no se raya el pan. Bien, 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 excelente. Me haces una pregunta porque me quedó eso de tu historia. Y no, no, yo creo que esto puede ser una gran enseñanza para mucha gente que nos ve. ¿Cuánto tiempo pasó entre que vos te encontraste cara a cara con ese panadero y te dijo, para salir de la calle te vas a transformar en panadero? ¿Cuánto tiempo pasó de ese momento a que vos empezaste con tu panadería? Bueno, yo tenía doce años, doce años. Yo empecé acá en esta panadería, estuve dos años. Fui a una panadería acá a tres cuadras a los trece años, a los catorce. A los quince me hice maestro panadero con pistero, hice la torta a la ciudad cuando cumplí los cien años. Salí en una revista, me hicieron notas. A los diecisiete hice una escuela de chicos de la calle, que la tengo, ¿no? A los veinte hice pan para todo, para todo lo que era el país. Pan a diez pesos. Recién chicos venían las maestras, recién por qué decir. Recién venían las maestras de las escuelas también a pedir para los chicos. Y vos dándole. Sí, sí, porque... No sé cómo hace el té, pero para pagar los sueldos. No sé. Che, ¿cuánto sale el pan dulce en tu panadería? ¿Cuánto sale el pan dulce? Bueno, ven, mirá. El pan dulce que tenés acá, lo tenés acá. Este vale setecientos y cincuenta pesos con la... Muy barato. Sí, de setecientos gramos. Este, le hacemos un pan dulce más o menos económico, pero bueno, con mucha fruta, que ahí lo vas a ver cortado, que se convida, ¿no? Se va convidando. Bueno, y sábado y domingo se hacen cien kilos de torta frita, que también se convida continuamente, ¿no? Qué lindo, ¿qué? Se convida continuamente. ¿Dónde está la dirección? Vienen con el mate, vienen a desayunar. Tenés compañía, siempre tenés compañía. Danos la dirección, porque esto se llama un chivo abierto, ¿eh? Nasa, ¿cómo se llama esto? Obviamente, una sección de chivos. A ver, tomo nota, tomo nota. Chivo abierto. Vos dale. Exacto, la panadería queda en dos y sesenta y cinco y diagonal setenta y tres en la plata. Bien. Voy ahora en un rato. Sí. Te vas para allá, Gravit. Directamente, me dieron una gana. Trae para todo, comprá para todo. Sí, sí, mañana traigo. No garronies, comprá, ¿eh? Es hermoso. Para finalizar... Es hermoso. Y bueno, nosotros... Sí, para finalizar esto... Colaboramos con la escuela... Sí. ¿Con qué escuela? Disculpame que te corté. Sí. ¿Con qué escuela? Escuela de sordomudos, escuela de ciegos. Le hacemos la vianda a todos los chicos que duermen en la calle. Claro, espectacular. Ah, bueno, ahora, ya. No podemos hacer otra cosa, Luis. No podemos hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Es increíble. ¿Qué se siente en una frase para que la gente se contagie? ¿Qué se siente al dar de la manera que vos das? Junto con tu familia, con tus hijos. Es devolver lo que la vida me dio. Yo, digo, la vida, mamá... Bueno, mamá, por ahí hace un mes y pico murió mamá. Se nos crió a todos. Bueno, tengo un hijo fallecido hace el 8 de enero. El más chico que está ahí en la foto. Pero sigo, ¿viste? A veces me enojo y sigo. Y a veces digo, no, dejo todo. Y es como que el alma me levanta. Y mi hijo de allá arriba. Te ayuda. Y sigo, sigo, sigo. Y el bueno nunca va a dejar de ayudar. Yo agradezco a la vida, a mi vieja, a mi familia, de poder ayudar y de los clientes que vienen a comprar para que yo pueda seguir ayudando. Y sos un privilegiado porque tenés en la vida, en dos planos de la vida, tenés gente que te cuida. Tenés angelitos que te protegen y tenés muchos que están ahí al lado tuyo ayudándote. Así que te abrazamos de esos abrazos que se dan de corazón a corazón y que se siente como late para darte fuerza para seguir adelante. También lo abrazamos a Gustavo que nos trae esta historia hermosa. Y bueno, que se contagie a mucha gente. Que es la única manera de salvar a todos, ¿no? Nosotros siendo solidarios. El amor nos va a salvar. Exactamente. Por eso se le puso este nombre a esta sociedad. Las historias del buen samaritano, ¿no? Hay muchos en este país, afortunadamente, gente que la pasó mal en algún momento y que se da cuenta que sale de nosotros. Que están nosotros, salir a la calle, darse cuenta de lo que viven los demás y tratar de dar una mano desde nuestro lugar. Y eso que parece poco, mirá vos, fijate acá, todo lo que se hace, ¿no? Desde este lugar, todo lo que hace este hombre por tanta gente. Muchísimas gracias. Solo para cerrar, me gustaría decirle a la gente que el programa no está grabado, que esta sección de Gustavo no está grabada. Porque entre que dijiste Noti 13 y tenés una campera con el calor que hace, están llamando a ver de cuándo es esto, querido. No te la iba a dejar pasar, estudió. Bueno, pero soy un señor grande. Ya tengo ya, estoy grande. Es así, es así. ¿Pero qué hace con la campera, querido? 70 grados hacia la sombra. No, pero... Tiene la remera rota. Tiene propaganda en la remera, ya lo veo. Bueno, abrazo enorme. Gracias por esta historia hermosa que nos hace desear profundamente que haya más Luises. Sí, la verdad.